Como ya es costumbre, se exhibieron los altares de muertos en la Plaza de Armas en Tepatitlán, conmemorando la tradición mexicana, el festejo de nuestros fallecidos, donde los alumnos de la Preparatoria Regional de Tepatitlán armaron y pensaron en conmemorar a algún personaje o familiar, dedicándole un altar, para que los visitantes pudieran disfrutar de esta hermosa exhibición. Durante la celebración, también se llevó a cabo un desfile de catrinas y catrines, donde se pudieron observar una variedad de vestuarios tradicionales, entre charros, adelitas, novias, catrinas con vestidos y catrines con trajes elegantes, pudiendo apreciar en un solo desfile, varias épocas distintas y la creatividad de todos estos alumnos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero.